Con todos ustedes, Leticia Dolera y Hugo Silva. Hola, muy buenas. No soy Hugo Silva, soy Ernesto Sevilla. Y yo tampoco soy Leticia Dolera, soy Joaquín Reyes. Sí. Gracias. Bueno, sí, gracias, porque somos los considerados, en según qué círculos, los mejores presentadores de la historia de la Haga de Logoya, y eso es así. No hay año en que la academia no nos pida que volvamos, sí. Pero bueno, Silvia y Andreu lo hacen a su manera, que no es ni mejor ni peor, es otra cosa. Además, que lo hicimos también aquella vez que si lo hacemos otra vez, es que iba a quedar peor, es que iba a quedar peor. Prefiero que lo recordéis así, en todo lo alto. Además, vamos así para demostrar lo importante que es para nosotros el maquillaje. Así es, no es porque tengamos prohibida la entrada ni nada de eso. No, no, no. Y los nominados al mejor maquillaje y o peluquería son... Ana Lozano, Sergio Pérez Berbel, Monse Ribé, por Dolor y Gloria. Yolanda Piña, Félix Terrero, Nacho Díaz, por La trinchera infinita. Ana López Puitsarbé, Belén López Puitsarbé, Nacho Díaz, por Mientras dure la guerra. Martín, hijo mío. Para Ana es el segundo Goya, después del conseguido en 2005, con otro trabajo de Amenában. Madre adentro. Mientras dure la guerra, el objetivo y principal dificultad era conseguir el parecido físico entre los personajes reales y los actores. El físico de Carra el Halde y el de Miguel de Unamuno era muy distinto, pero el parecido cuando uno ve la película es bastante razonable. El 90% del rostro de Carra está recubierto de prótesis y maquillaje especial. Cuarto premio Goya para Mientras dure la guerra de esta noche. Bueno, muchas gracias a mi querido Ernesto Sevilla por hacer este momento mucho más especial. Yo, como muchos de las salas sabréis, yo quiero muchísimo a estos dos personajes. Les amo. Y ha sido una sorpresa porque no tenía ni idea que iban a venir. Me han mandado un mensaje que estaban en el sofá de casa viendo la gala y he flipado bastante. Entonces, como estoy un poco emocionado, con permiso, voy a leer los agradecimientos. Este año tenía el corazón dividido por los dos proyectos en los que he trabajado, que han sido los dos proyectos más importantes de mi carrera. Así es que lo quiero compartir también con Yolanda y Félix, mis compañeros de la trinchera. Con mis compañeras Ana y Belén. Y quiero dar las gracias a Alejandro Amenábar, a Fernando Bobaira por darme esta oportunidad de trabajar en un proyecto tan difícil, tan delicado. Y bueno, trabajar con Alejandro ha sido un sueño para mí. A los tres actores, a Santi, a Eduard y a Carra, por su paciencia con nuestras torturas. Y por dejarme construir esos personajes con ellos. Carra, eres un genio, lo hemos pasado pirata. Y nos lo has hecho muy fácil. Muchas gracias, tío. Quiero compartir este premio con las personas más importantes. La gente que hace este trabajo conmigo. Todo el personal de mi estudio, de NED Estudio, la gente del taller y del rodaje. Chicos, ya sabéis todos quienes sois. Tengo la suerte de trabajar con los mejores. Se lo dedico a la persona más importante de mi vida, a Naira. Cariño, gracias por tu apoyo. Te quiero mucho. Y me encanta compartir mi vida contigo. A mis hijos, Mark e Ian. Os llevo un juguete nuevo a casa, que es como un supercín gigante. A mi Blancata, lo tenía aquí escrito, mi Blancata Joaquín Reyes, por todo, tío. A mi gente de Coslada, de Lariño, en Galicia. A mis primos, mi tía Pilar, a mi hermano Paco. Te quiero mucho, tío. Y a mis padres. Os tengo que contar que yo pasé mi infancia maquillándome y disfrazándome de monstruo. Para asustar a mis padres. Eso es un poco el resumen de mi infancia. Yo no bajaba al parque a jugar al fútbol. Yo me transformaba de monstruo y les asustaba. Y tengo que dar las gracias a mis padres por asustarse siempre. Ellos siempre se asustaban y me seguían la bola. Así es que muchísimas gracias, papá y mamá, por tanto apoyo. Y a los padres de todos esos niños frikis, de esos niños con inquietudes artísticas, apoyarles y dejarles soñar, como hicieron conmigo, porque los sueños se hacen realidad. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que nos habéis votado. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Siempre es un gran placer rodar contigo. Encantadas. Y quiero compartir este premio con Natalia, con Sebas y con todos y cada uno de los que nos ayudaron en esta película. Gracias por ser tan perfeccionistas y mimar tanto cada detalle y poner tanto amor en cada personaje que hacíais. Porque de esos pequeños detalles se notan luego en una película y cuando se hace con tanto amor se nota en una película. Así que muchas gracias a nuestro equipo, que fue una gozada trabajar con ellos. Y bueno, ahora compartirlo a la gran familia que tenemos. Según nuestro padre, una soberbia, soberbia familia, que le encantaba esa palabra. Me encantaría, seguro, que ellos están de la mano viendo esta gala. Y nada, dedicarlo a toda la gran primada que somos, a todos nuestros hermanos y a quién más. Bueno, que la familia la misma. Así que... Pues sí, yo igual lo quiero compartir, por supuesto, con el equipo, con Ana Urosa, Chicha Blanco, todos los que vinieron que lo compartieron y lo disfrutamos muchísimo, la verdad. Y claro, los agradecimientos a la familia son los mismos y muy especialmente a nuestros padres que estarían orgullosísimos. Y mi madre decía que reconocía nuestras películas porque tenían un sello y se notaba. Y dedicárselo muy especialmente a mis hijos, David y Daniel, que están por ahí. Y yo dedicárselo a Luis, a mi marido y a Paulilla, que están por ahí sentadas, por ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.